Jaime Munguía Introduciendo a Sergei, el técnico de Brianschenko Este peleador me parece que es respetable Es un peleador ya veterano de 37 años con 3 derrotas en sus últimas 4 peleas Pero contra que peleadores perdió Es cierto, se puede criticar que agarre un peleador veterano Y que haya perdido 3 de sus últimas 4 peleas Pero imagínense nada más contra quien perdió Su primer pelea la perdió contra Daniel Jacobs Un Daniel Jacobs durísimo, la 160 libras Uno de los mejores peleadores que había en esa época En el 2018, Daniel Jacobs Es un gran nombre Bueno, si pierdes, pues ni modo Fue una pelea competitiva Fue una pelea valiente de Brianschenko Le ganó por decisión dividida Y luego viene Golovkin y le gana por decisión unánime Con un poco de controversia Se veía que al menos había empatado a Gennady Golovkin Ah, Gennady Golovkin le había empatado O inclusive hasta ganado, porque una pelea cuando es cerrada Pues puede ir para cualquier lado Y puede ir para Sergi de Brianschenko Entonces ahí se había ganado ya el respeto totalmente El ucraniano de Brianschenko Y luego enfrenta a Yermal Charlo Que le gana por decisión unánime Charlo Que me parece que así fue clarita No había forma de que no ganara Yermal a de Brianschenko Y luego lo derrota Carlos Adames Hace dos peleas En una pelea igualmente cerrada Decisión mayoritaria Se durmió de Brianschenko Hubiera podido ganar esa pelea La analizamos aquí en este canal Me parece que perdió como 5 rounds de forma consecutiva 6 rounds creo O sea, se le fue el caballo Ahora sí que a la de Brianschenko Se durmió, salió muy frío Y luego ganó como 5 rounds consecutivos O sea, estamos hablando de un hombre fuerte Un hombre veterano, sí veterano Que es poco inactivo Poco activo más bien Ha hecho una pelea prácticamente Durante los 4 o 5 años Una pelea por año Entonces esos detalles Tiene detalles Pero me parece que ya pues Hay que darle por válido al rival Es un excampeón mundial Respetable Sergi de Brianschenko Es valiente Tira golpes Se muere en la raya Esto dijo Jaime Munguía Ya es oficial Está el anuncio en sus redes sociales De Jaime Munguía Lo estoy viendo en este momento Ya la fecha ya está pactada Va por Dazón Golden Boy 10 de junio California Esto dice el peleador mexicano Estoy muy emocionado De volver al ring Y aún más emocionado De enfrentar a un luchador Como de Brianschenko Creo que será una pelea Muy intensa De principio a fin Pero como siempre Estamos entrenando muy duro Y estamos listos Para darle a los aficionados Una pelea muy emocionante Nos vemos este 10 de junio En el sur de California Ahora de Brianschenko He estado en algunas de las peleas Más importantes Por el título de peso medio En los últimos años Y como saben mis fanáticos Siempre vengo a pelear Siento que la pelea de Golovkin Hace unos años Fue una pelea Que debería haber seguido mi camino Por lo que volver a la pelea Por lo que volver a una pelea Por el título Y convertirme en campeón mundial Es mi objetivo principal Munguía Es un gran luchador Y una victoria sobre él Me vuelve a encaminar Para ganar un título mundial El 10 de junio Será una guerra Un baño de sangre Y estoy dispuesto A darlo todo Lo que tengo Para salir victorios Buscaré obtener una victoria Para mí Pero también para mi país Ucrania Reconoció Sergi Debriachenko Que bueno Que bueno Sinceramente Mis respetos Ahora si Tomaron a un peleador Tiene sus detalles Como todo Ya los dije Ya Pero ya también Me parece que es un buen avance Hablando de Jaime Munguía A mí lo que ciertamente Me molesta un poco Que a lo mejor Ya hasta ni me dan ganas De comentarlo Pero pues Ahí va Sergi Debriachenko Ya lo habían ofrecido ¿Por qué no lo tomaste? Y recordando Había sido una Iba a ser una pelea Eliminatoria Por el título De Germán Charlo Eso quiere decir Que si lo hubieras ganado Lo hubieras enfrentado En ese momento Y de ganarle Ya hubieras peleado Con Germán Charlo Ahora lo toman Pues o sea Me parece ilógico O sea En esa parte Si lo hubiera tomado Como eliminatorio Hubiera sido mejor Pero pues bueno Ya lo tomaron Ya lo tomaron Ya me parece que Pues ya estarle buscando Pretextos Y todo eso Es una pelea Bien complicada Ese hombre realmente Tiene corazón Tiene valentía Su técnica No es la mejor tampoco Pero le echa muchas ganas A las peleas Es inoqueable No lo noqueó nadie No lo noqueó Ni Golovky No lo noqueó Ni Charlo Ni Adames Ni Jacobs Tiene pocas peleas Como profesional Pero se ha enfrentado A todos Que valiente Que peleador Más valiente Ese Sergi De Vriachenko Es un gran hombre Pues ahora si Estas peleas Si valen la pena Jaime No tus porquerías Anteriores Con los Corias Y con los no se quien Esas cochinadas Ya no Ya Ya tienes 41-0 Me parece que ya Era el momento De tomar a un peleador Bueno Entretenido Valiente Sobre todo Con un estilo De golpe por golpe No es correlón Sergi De Vriachenko Va a ser una guerra Explosiva En la que conecta El mejor golpe Puede ganar la pelea Ese peleador También pega fuerte Tiene una pegada buena Jaime Munguía Tiene más pegada Más joven En un buen momento Se puede decir A pesar de los bodrios De peleas Que ha hecho Pues está en un buen momento Jaime Que bueno Que bueno Jaime Te rogamos Bastantes años Para que lograras Esta pelea Me parece que No pierdas Ese nivel Jaime Pasando esta pelea Pase lo que pase Ya no puedes Permitirte agarrar A otro Coria Otro Jimmy Kelly Otro Demetrius Bayer Inclusive otro Rosado No Esos hombres No sirven para nada Jaime Ya estás para Los niveles más altos No debe de bajar El nivel Después de esta pelea Pase lo que pase Parece que ya Debes de estar pensando En darle a los aficionados Las mejores peleas Se lo merece La afición La gente 41-0 Ya basta Ya era suficiente Y buena pelea Que bueno Jaime Me da mucho gusto Por ti Que ahora si Presionaste O no se Digo también La presión de la gente Que le metió A tu promotor Fernando Beltrán A Golden Boy Ya creo que Golden Boy Ya también Ha hecho buenas peleas Recientemente Y ha abandonado otras Pero ha hecho Buenas peleas En estos últimos momentos Jaime Munguía Se va a enfrentar A uno de los mejores Retos Hasta el momento Que ha tenido Jaime Yo lo veo Como una pelea Bien complicada Para Jaime Pronóstico Un poco reservado Lo diré En su momento Me parece una pelea Competitiva Al 100% Ante un hombre Valiente Que lo va a dejar Todo Que no se deja Ganar fácilmente Y Jaime Munguía Con sus errores Y con sus Virtudes Va a pelear Con Sergi De Brianschenko Espero que les guste Este video ¡Suscríbete al canal!